La variedad y lo que apreciamos es sobre todo el volumen radicular. Una de las observaciones que hacemos es el volumen radicular de cada una de las variedades. Otra de las observaciones es el color y sanidad de la raíz. Cuanto más blanca sea, mayor sanidad de raíz. Y otra de las cosas que podemos observar es el tema de los pelos absorbentes. Esto se nota, o sea, cuanto más pelos absorbentes, mayor absorción de nutrientes puede tener por tingerte. Esto es una de las cosas que mayor calidad da a la variedad. Que tenga los pelos absorbentes o raíces secundarias es una de las cosas que valoramos más a nivel de raíz. Y luego, sobre todo, el tema de raíz principal es uno de los parámetros más importantes a la hora de anclaje al suelo. Y sobre todo para el tema de los suelos que son muy fatigados y pesados, tener un poco dentro de ese tema de radicular asegura y garantiza un gran ciclo al agricultor.